Desde La Habana, Cuba comienza Itinerarios, nuestro recorrido por las propuestas culturales que podrá disfrutar a lo largo y ancho de la Gran Antilla del Caribe. Quédese con nosotros, permanezca conectado, serán apenas unos minutos de información. Esta es, sin dudas, la vía más rápida para llegar al arte en Cuba. Nuestra primera invitación es en Holguín, del 1 al 2 de junio en el Consejo Popular El Quemado, en el municipio Fran País. Se realizará el acto por el aniversario 37 del Plan Turquino. Hasta el 2 de junio, en el municipio San Luis de Santiago de Cuba, disfrutará de la fiesta popular a gozar en el Platanal de Bartolo. Y atención, la Jornada Cultural Matancera por la Diversidad y los Derechos se realizará hasta el 31 de mayo, en el proyecto sociocultural Callejón de las Tradiciones de Matanzas. En La Habana, el 29 de mayo a las 5 de la tarde, en el Jelengue de Areíto, se realizará el encuentro de melómanos y coleccionistas, dedicado a la discografía de Legren, de Juan Formel y los Bang Bang, además al aniversario 60 de esta institución. Atención, atención, bailadores, llegó Bamba con su bombaneo, cintura y cadera, ahí no. Atención, 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 Bamba, ya llegó La cita que te prensa, la bata que te besa, oh, 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 oh Empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM 60 años en salvaguarda del patrimonio musical cubano Del 31 de mayo al 2 de junio en Matanzas, se realizará el segundo Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, dedicado a las mujeres de cinistas, a la figura de Adolfo Alfonso y al 20 aniversario de la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial. En el espacio de música de cámara en la Casa del Alba Cultural, el domingo 2 de junio a las 4 de la tarde, tendrá lugar un concierto del dúo d'accord, clarinete y piano, junto a sus invitados, el dúo Brillance, saxofón y piano. En la Sala Gonzalo Roy del Teatro Lírico Nacional, el sábado 1 de junio a las 5 de la tarde, el dúo Contrastes ofrecerá un concierto junto a sus invitados. En Pinal del Río, el 30 de mayo a las 2 de la tarde, en la Biblioteca Provincial Ramón González Coro, se podrá disfrutar de la Gala Cultural por el aniversario 65 de la creación de las bibliotecas. El 31 de mayo a las 9 de la mañana, en el Teatro Hart de la Biblioteca Nacional, se realizará el Encuentro de Poetas en Defensa de la Humanidad, como parte del Festival Internacional de Poesía de La Habana. En Villaclara, el 30 de mayo a las 10 de la mañana, en el Museo Provincial de Historia, podrá deleitarse con el Espacio Literatura y Folclor, con un homenaje a Onelio Jorge Cardoso en el 110 aniversario de su natalicio. En Santiago de Cuba, el 30 de mayo a las 9 de la mañana, en el Centro Provincial de Superación para el Arte y la Cultura, se realizará el evento Arte Vivo, un espacio de diálogo e intercambio entre creadores, especialistas e investigadores acerca del arte joven y para jóvenes. En La Habana, el 30 de mayo, en la Residencia Estudiantil del ISA, Universidad de las Artes, se realizará la Peña de la Asociación Hermanos Saís, espacio caracterizado por el intercambio entre artistas jóvenes. Del 29 de mayo al 1 de junio, en Guantánamo, se realizará la 25ª edición del Festival de Cine Infantil Fiesta para un Príncipe. En Granma, el 30 de mayo, en la sede provincial de la UNIAC, en Bayamo, podrá observar el Salón Provincial Julio Girona, en su edición 13. Nos enriquece sobremanera lo que hacen nosotros. La originalidad, por lo menos para mí, es algo que nunca me ha interesado, porque primero, siempre he sabido que la originalidad no existe. Siempre hay alguien detrás de uno que hizo algo que nos sirvió de cuerda inspiradora para hacer lo que hacemos. El arte se mide en sentimientos, en cosas que tú dejas para los demás. En Artemisa, del 1 al 15 de junio, a las 9 de la mañana, en el lobby del Cine Juárez, se realizará el Salón Provincial de Instructores de Arte. En La Habana, en el vestíbulo de la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, se podrá observar hasta el 10 de junio en la exposición Preservando un Sueño. Ya yo entiendo la realidad de otra manera, la función del arte de otra manera, que no es única, pero me costó llegar hasta aquí, ¿no? Teatro Nacional de Cuba, institución cultural que promueve los más auténticos valores de la cultura nacional e internacional. El teatro, consagración y entrega. Siempre a disposición del Teatro Nacional. El teatro es mi segunda casa y vida. Es historia, arte, espiritualidad, es patria. 65 años al servicio de la cultura. En San José de las Lajas, en Mayabeque, el 29 de mayo a las 9 de la mañana, ocurrirá el evento internacional de narración oral, Contada Lajera, con la participación de Cuba y otros países. En Santa Clara tendrá el placer de disfrutar de la Peña de Federico el día 29 a las 10 de la mañana en la Sala del Guiñol. XXI Congreso Mundial de la CISTEC y Festival Internacional de las Artes Escénicas, Voces de un Mundo Nuevo, que se estará realizando hasta el 1 de junio en La Habana. Voces de un Mundo Nuevo. Cuba vuelve a tomar las riendas de este evento, siendo el único país, América Latina, que ha logrado organizar. Del 24 de mayo al 1 de junio, estaremos realizando el XXI Congreso Mundial de la CITEC. Voces de un Mundo Nuevo. En Villaclara, hasta el 29 de mayo, ocurrirá el evento Títeres Centro. En el mismo podrá disfrutar de la presentación de agrupaciones con títeres y de animación. En Pinal del Río, se presenta la compañía lírica Ernesto Lecuona, en el Teatro José Jacinto Milanés, el 31 de mayo a las 9 de la noche, con la reposición de la obra A Mucha Honra. Casi al final de nuestro itinerario cultural, lo invitamos en la provincia de Artemisa, el 2 de junio a las 10 de la mañana, a la presentación de la colmenita y el proyecto Arte Vivo en la Comunidad Verde Sol. En saludo a la Semana de Cultura del municipio de Caimito. Ven acércate a escuchar, con mis tres palabras junto a ti voy a volar. Ven, 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 ven acércate a escuchar, con mis tres palabras junto a ti voy a volar. Habí una vez, 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 siempre habrá una vez. Soy la palabrera y te lo voy a contar Había una vez, había una vez Había una vez, siempre habrá una vez Ya estamos llegando al final de nuestro recorrido por la programación cultural para esta semana Si desea conocer más, consulte La Papeleta Cartelera Cultural Digital con la facilidad de realizar reservas online Búsquenos siempre en el canal de YouTube de Crear TV en la página de Facebook del Ministerio de Cultura y en nuestra cuenta de Instagram Y recuerde que es en estos itinerarios donde todos los caminos conducen al arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!